Con más de 30 estudiantes de último semestre del programa de Derecho y profesores adscritos al consultorio jurídico y centro de conciliación, se realizó la primera brigada jurídica en el corregimiento de Yarima, ubicado en el municipio de San Vicente de Chucurí, iniciativa del proyecto Campo Escuela Colorado. Asesorías en Derecho Laboral, Privado, Público, Familia y Penal se ofrecieron a la comunidad con el objetivo de facilitar y orientar los diferentes trámites que se deben realizar para la exigencia de los derechos como ciudadanos. Esta brigada atendió a la población vulnerable de forma gratuita, al igual que orientó sobre el manejo de los asuntos de conflicto mediante la conciliación, permitiendo ayudar a la administración de la justicia y a la solución de los conflictos de una buena forma. Muchas veces uno no tiene para hacer una diligencia de esas y salir de dudas, como el caso mío que es para la situación de cómo están mis papeles, mis documentos y qué tengo que hacer. Entonces eso va a favor y se le agradece a estos jóvenes de la universidad que ojalá se preparen bien. Es básicamente acercar la justicia, acercar la protección de los derechos a la comunidad. Entonces a través de nuestro equipo de docentes, expertos en las diferentes áreas del derecho, laboral, público, penal, civil, familia, acompañan todo este ejercicio de nuestros estudiantes, quienes son estudiantes ya de último año de derecho, que prestan todo su conocimiento y prestan todo su compromiso para asesorar y acompañar a toda esta población en los diferentes aspectos que ellos deseen consultar. De igual forma, el proyecto Campo Escuela Colorado, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, ofrecieron a la población estudiantil del Colegio Integrado Yarima charlas sobre la prevención del dengue y chikungunya, enfermedades de alta incidencia en esta zona de la región del Magdalena Medio de Santander. Finalmente, los estudiantes de la Escuela de Derecho realizaron las respectivas recepciones de los casos, situación que fue muy exitosa debido a que la población tuvo la oportunidad de beneficiarse de otro servicio que ofrece la universidad en cumplimiento de su misión institucional. Es que se tenía que hacer inversión social, tal cual como lo contempla el convenio, en la zona donde está la influencia del proyecto. Es por eso que se puso, digamos, a la mano de la comunidad las herramientas que tiene la universidad y poderlas simplemente llevarlas desde aquí hasta la zona donde tiene influencia el proyecto. Y es por eso que empezamos a realizar dicha actividad.